Ok, qué bueno que nos acompañan, esto es Skull TV Y tengo unos bros que nos caen re bien en este programa Ellos son los Bunkers, ¿cómo están señores? Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, perfecto Para toda la banda que a lo mejor nos domina Que nos faltan aquí dos, ¿verdad? Pero pues que sepa los nombres, de repente nada más es fanático de la música O sea, los nombres por acá tenemos a... Gonzalo López Francisco Durán Y Álvaro López Cuéntanos de este disco, ¿quién es el que sabe más la historia y que vende re bien? Este es nuestro sexto disco de estudio Y se llama Música Libre Y está basado completamente en la obra de Silvio Rodríguez Así que se podría decir que es un... Un lujo yo creo que nos dimos a esta altura de nuestra carrera Estamos cumpliendo 10 años como grupo Así que queríamos... Darnos un gusto ¿Cómo se les ocurrió meter a Silvio Rodríguez en esto? Es decir, tener 10 años y decir Bueno, pues nos metemos ahora con Silvio Rodríguez O sea, Silvio lo escuchamos desde siempre Desde bien pequeño O sea, junto tú decías con los Beatles y todo eso Desde esa edad incluso ya... Incluso antes había aparecido Silvio Rodríguez en nuestra casa Y es que también fue súper importante en Chile en cierta época En la época, como te decía, de nuestra niñez En los 80 y todo eso Fue como una luz de esperanza Frente a los tiempos que se estaban viviendo en el país en esa época Así que nada, es como una... Estábamos en dictadura Estábamos en dictadura de hecho La mayoría de los grupos, no sé, por lo menos de rock No lo tienden a nombrar como una influencia Y eso es como nos llamaba bastante la atención Generalmente nombran a los Beatles, como tú decías O a los Xpistols, o a Elvis, o a quien sea Pero la música como de Trova no... O si bien les gusta, no lo tienden a nombrar como influencia Y de hecho nosotros también nos había pasado Que nunca habíamos traspasado estas canciones A la sala de ensayo, a la guitarra eléctrica, a la batería Y nos pareció súper interesante como el resultado que obtenían estas canciones Estas excelentes letras, digamos, en este nuevo lenguaje No quepo en su boca Me trata de tragar Pero se atora Con un trebol de mi cielo Creo que está loca Le doy de masticar Una paloma Y la envenenó De mi piel Fue fácil, o sea, hacer el grupo O sea, que aguantara la banda Ha habido cambios, eso es lo que no sé Ha habido cambios o son los mismos integrantes desde que empezaron O sea, ante todo veníamos como de distintas bandas Pero una vez que como decidimos embarcarnos ya de manera profesional y seria Digamos en el trabajo Y ya éramos los bunkers Hemos seguido siendo siempre los cinco, digamos Desde hace once años Oye, es fácil hacer un grupo Y mantenerse dentro del sueño de la música No sé, en realidad me imagino que O sea, me imagino que no En Chile es mucho más difícil que acá en México, por ejemplo O sea, la industria está mucho menos desarrollada Pero cualquier persona que se dedique en realidad a hacer canciones Más que al negocio de la música Si busca meterse al negocio de la música Que le vaya bien Eso depende de muchos factores que uno quizá no maneja Pero si uno busca hacer canciones y desarrollarse en eso Tiene que dedicarse como en cualquier otro trabajo Dedicarse a actos y mucho trabajo Pero si alguien quiere, o sea, dedicarse a esto para ganar plata Mejor en realidad que se dedique a otra cosa Que sea modelo Si O conductor de televisión No manos, pues yo mira Yo de hecho como me está yendo de esta manera Iba a hacer un grupo ¿Qué les recomiendo a todos los chavos que hagan que quieran tener un grupo como ustedes? Nos debemos a la historia que nosotros solamente hemos vivido Y en base a lo que hemos vivido Así como la fe, la perseverancia y el trabajo arduo y harto Artamente me gustó la contestación Hay que disfrutarla por donde sea Con música Con lo que a uno mejor Con lo que uno mejor se sienta cómodo Página para que la banda se meta Y conozca más ustedes Presentaciones Todo lo que hagan www.losbunkers.com.mx Y usar el nuevo clip del video El tema se llama Sueño con Serpientes Y es como el adelanto de este disco Esto es Skull TV Ellos son Los Bunkers Gracias por venir señores Un placer Muchas gracias Metanse y compren original Adiós, vámonos, seguimos con mucho más ¡Mato y aparece una mayor! ¡Oh! 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 Con mucho más infierno en digestión ¡Oh! 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 ¡Oh!